A ver cómo sale, más o menos Que me lleve el diablo para todos los de San Miguel Pero que no los lleve el diablo para todos los de San Miguel Que estrellas me pasan a mí Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Es fuerte, me encargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves de años que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo a que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Mejor la diabla, compa Mejor la diabla Y a mi cargante se lo lleve el diablo También voy porque hay otro en la ciudad Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero ojo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves de años que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo a que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Bueno, recuerdo cuando tocamos esta canción Con el grupo Los Príncipes allá en Nueva York Pues sí, se ponían de chinita la piel A pesar de que la cantábamos, no la bailábamos